Una noticia está conmocionando al mundo del cine y la televisión, ya habíamos informado del fallecimiento de Matthew Perry hace unos días, el día de ayer también hablamos sobre el fatal accidente del actor Tarajas Ramsés y hoy han encontrado sin vida en su habitación a un talentoso actor de CSI Miami, pero qué fue lo que pasó, quién es el actor que falleció a una edad muy temprana, a continuación forense veremos todos los detalles. El mundo de la televisión vuelve a estar de luto, el talentoso actor Evan Ellinson, quien alguna vez estaba encaminado al estrellato, fue encontrado sin vida en su cuarto ubicado en el condado de San Bernardino, en California. Según su padre Michael, el actor de 35 años residía en una casa de recuperación para adictos y a pesar de estas circunstancias, su familia comunicó que su fallecimiento fue toda una sorpresa, ya que recientemente Evan había mejorado mucho su situación personal. Por el momento se desconocen los detalles de su muerte, pero según el portal TMC, la policía no sospecha que se haya tratado de un homicidio, de igual forma, las investigaciones continúan. Evan Ellinson es recordado mayormente por su interpretación del hijo adolescente de Cameron Díaz en La decisión de Anne de 2009. También tuvo un papel recurrente como Kyle Harmon, hijo del protagonista Horacio Kane en la serie CSI Miami, acumulando un total de 18 episodios a lo largo de 3 años. Inició su carrera en el mundo del entretenimiento a los 13 años, con un pequeño papel en una película para la televisión y una aparición en la serie Hospital General. Evan fue descubierto en un skate park donde se le pidió que hiciera un comercial para Vans y a partir de ahí su carrera fue en ascenso. Nunca tuve la misma experiencia de la infancia con mis amigos, nunca pasé más tiempo con ellos. Sin embargo, mi infancia fue genial. Estaba ocupado haciendo las cosas que me gustaban. No me arrepiento de nada porque encontré pronto mi pasión por la actuación, dijo el actor en una entrevista. Sin embargo, Hollywood terminó por hacerle mucho daño, ya que a sus 19 años se encontraba envuelto en una fuerte adicción. Todo se volvió mucho más complicado para Evan cuando su hermano mayor, Austin, falleció de una sobredosis, lo que hizo que el actor replanteara su estilo de vida. A partir de este punto y tras varios años de luchar con sus adicciones, lejos de las cámaras, Evan había asegurado que se sentía esperanzado de lo que le deparaba la vida en un futuro. Pero lamentablemente, hoy se confirmó su fallecimiento. Que descanse en paz y nuestras más sentidas condolencias a su familia y amigos.